¡Quieto! 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 ¡Para otra vez usted, hermano, por plata! Ayer no le pasé pues un billete a ella, hermano. ¿Crees que le está pasando? No, pues aquí está la otra porción, pero tampoco sea así, hermano. Olvídese, maricada. Olvídese. Que tenga su beputa plata. Olvídese. ¡Vamos! ¡Para otra vez! ¡Para otra vez!